¿Qué decís? Encontramos en estos pasajes el misterio y el misterioso personaje Melquisedec y le sale el encuentro a Abraham cuando venía de esta batalla o de esta victoria más bien de haber rescatado a Lot y a su pariente y ahora está viniendo de regreso y es interesante que se le aparece en esta escena a Abraham, no se le aparece en otra no se le aparece antes, no se le aparece después, es interesante que es en esta escena cuando viene y se le aparece a Abraham. Ahora, por cualquiera que haya sido la razón que es en esta ocasión, Abraham se dio cuenta y se da cuenta de quién se trataba se trataba de alguien que no era de este mundo, era fuera de este mundo era alguien especial, se trataba del sacerdote del Dios Altísimo dice el versículo 18, ¿están ahí? Versículo 18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo Entonces se trataba de este sacerdote del Dios Altísimo ¿Quién es este sacerdote del cual aparece aquí en Génesis? ¿Quién es este sacerdote? Miren, si van conmigo, no pierdan Génesis, vamos a regresar ahí pero quiero ver varios versículos en Hebreos, por favor Hebreos capítulo 14 Hebreos, perdón, 4 Hebreos 4 Si encuentran el 14 me dicen, este, ¿quién lo escribió? Los que no se ríban, saben que no hay 14 4 Entonces dije, viene este sacerdote del Dios Altísimo, Abraham ¿Y quién es este sacerdote? 4, perdón, el versículo 14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios No tengamos nuestra profesión Dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda comparecer compadecerse de nuestras debilidades Gloria a Dios por ese Dios Y ese sacerdote, ¿verdad? Que tenemos que sí puede comparecerse de nuestras debilidades Entonces dice, ¿quién es este sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios Ah, el Hijo de Dios Entonces, capítulo 8, por favor, de Hebreos Hebreos capítulo 8, versículo 1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote ¿Quién es ese? Jesús, el Hijo de Dios El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos Es ese, que todavía está sentado ahí A la derecha de Dios Y dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia El Hijo de Dios Entonces, este es el sacerdote del Dios Altísimo Ahora Dice la Biblia que permanece sacerdote para siempre ¿Verdad? Para siempre Hebreos 5, por favor Hebreos 5, versículo 5 Hebreos 5, 5 Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote Sino el que le dijo Tú eres mi Hijo Yo te he engendrado hoy Y como también dice en otro lugar Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Melquisede Entonces, otra vez estoy diciendo Que este es el sacerdote del Dios Altísimo Le sale Abraham Y ahora encontramos en Hebreos Que Dios lo pone en su Biblia Y que dice Es Jesús el Hijo del Dios Altísimo Va y dice Permanece sacerdote para siempre Según el orden de Melquisede ¿Verdad? Vamos a regresar a Génesis No, no Sabes que vamos a quedarnos ahí En Hebreos Entonces ¿Por qué según el orden de Melquisede? ¿Por qué según su orden No era el orden de Aarón Y de los sacerdotes? Entonces ¿Quién es este Melquisede? ¿Quién es este Otra vez misterioso personaje? ¿Verdad? Capítulo 7 Por favor de Hebreos Hebreos capítulo 7 Hebreos Saben Hebreos 7 Estoy practicando mi inglés Hebreos 7 Versículo 1 Dice Porque este Melquisede Rey de Salem Sacerdote del Dios Altísimo ¿Quién es ese? El Jesús El Hijo del Dios De Dios Que salió a recibir a Abraham Que volvía de la derrota De los reyes Y le bendijo Versículo 3 Sin padre Sin madre Sin genealogía Que ni tiene principio de días Ni fin de vida Sino que hecho semejante Al Hijo de Dios Permanece sacerdote Para siempre Entonces ¿Quién es este Melquisede? Este misterioso personaje Es Dice Es el Sociedote del Dios Altísimo Es Jesús El Hijo de Dios Y que dice Sin Genealogía Ni tiene principio de días Gloria a Dios Siempre ha existido Nuestro Dios Nuestro Salvador Dice Ni fin De vida Nuestro Dios Vive para siempre Y para siempre Y para siempre Ahora Versículo 4 Dice Considera pues Cuán grande Era este Que a quien Aún Abraham El patriarca Dio diezmos Del botín Ahorita voy a llegar A mi punto Dice que dio diezmos Del botín Ahora los diezmos Se le dan Solo a quien Solo a quien A Dios Solamente a Dios Verdad Solamente a Dios Se le da Nuestro Dios Y Salvador Jesús El Hijo de Dios Como dijo Hebreos Como dijo Dios En su Biblia No llegó a existir Cuando llegó A este mundo Nuestro Salvador No llegó a existir Cuando nació De la Virgen María Como dicen Algunas religiones Y no quiero Nombrar el nombre De la religión Para no ofender A los católicos Ya la dije Verdad este No nació No empezó ahí Sino que ya existía Verdad Para siempre Ya no tiene fin De principio de días Ni fin Ni fin de vida Jesús El Hijo de Dios Ahora Sino Que antes de Abraham Dijo Yo soy Verdad Juan 8 58 Antes que Abraham Fuese Yo soy Dijo Jesús El Hijo de Dios Y Abraham Dio los diezmos De todo Dice Porque en forma corporal Se dio a conocer Abraham En el Antiguo Testamento No era el que nació Y vino a existir No Sino que ya existía Y ahora en forma corporal Viene Abraham El Todopoderoso Jesús El Hijo de Dios Que era sacerdote Del Dios Santísimo Vamos a empezar A Génesis 14 Versículo 18 Dice Entonces Melquisedec Rey de Salem Sacerdote Del Dios Santísimo Algunos dicen Que fue un rey Que era un rey De ahí del área De ese valle De Salem Que era un hombre No puede ser un hombre Porque dice Sin genealogía Sin madre Y sin padre Ni principio Ni fin de vida Algunos dicen Abraham sabía Abraham sabía De quien se trataba No se trataba Simplemente un hombre A un hombre No le va a dar Abraham El padre Abraham Los diezmos ¿Verdad? Los diezmos Se le dan al Señor Pero no fue simplemente Un rey Sino fue Rey de paz Rey de Salem Y dice Sacerdote Del Dios Santísimo No perdieron Hebreos Hebreos 7 Versículo 2 Esa quien Asimismo Dio Abraham Los diezmos De todo Cuyo nombre Significa primeramente Rey de justicia Y también Rey de Salem Esto es Rey de paz Rey de justicia Y rey de paz Esos son los atributos Los títulos Que tiene Nuestro Dios Y Salvador El Señor Jesucristo Rey de paz Y se acuerdan Antes de conocer A Cristo Por más que se buscaba La paz No había paz ¿Verdad? Y gloria a Dios Cuando llegamos Y recibimos El Señor Jesús Viene una paz Al corazón Que nadie podía llenar Que nadie podía Satisfacer En su corazón Y a través De tribulaciones Y a través De cosas Podemos tener Esa paz Que dice Que sobrepasa Todo entendimiento El príncipe De paz El rey de paz Dice Rey de justicia Y también Rey de Salem Esto es Rey de paz Versículo 3 Sin padre Y sin madre Y sin genealogía Sin Sin un principio Así como Usted y yo Así como un humano Que tiene genealogía Tiene Padre Abuela Abuelo Tatarabuelo Tatarabuelo Este no Este es Melquisedec No tiene padre No tiene madre Pero Este Cristo En el Nuevo Testamento Es el Melquisedec Del Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento Era sin padre Y sin madre Pero en el Nuevo Testamento 7 1 Dice hecho Semejante al Hijo de Dios Permanece sacerdote Para siempre Semejante Al Hijo de Dios Ahora Ahora El título Hijo de Dios Llegó a existir O llegó a Crearse O llegó a Como dice Engedrarse El nombre No el ser El nombre Llegó a existir Cuando Nació Con la Virgen Con la Virgen María El nombre Hijo Si van conmigo Hebreos capítulo 1 Por favor Hebreos capítulo 1 Versículo 5 Porque ¿A cuál de los ángeles Dijo Dios Jamás? Mi hijo Eres tú Yo te he engendrado Hoy Y otra vez Yo seré El padre Y él me será A mi hijo Entonces Dios No está diciendo Yo creé Como los falsos Dicen Ahí Dios Creó A Jesús No Ahí engendró A Jesús No Engendró El nombre No al ser Dijo Porque el ser Que estaban haciendo Como hijo Dijo Dios Todopoderoso Yo voy a ser A el padre Y él va a ser A mi hijo O sea Es la misma persona El nombre Nació ahí Espero que me entiendan Entonces usted Dice Hebreos 7 3 Hecho semejante Al hijo De Dios Ahora ¿Por qué hecho? ¿Por qué dice hecho? Porque Tuvo que hacerse Tuvo que hacerse Él Así como Como un humano Tomar una forma humana Para salir A ver A Abraham Vamos a rezar otra vez A Génesis Entonces Tuvo que Hacerse Una Forma corporal Para Tomar la forma Corporal Y salir A ver Abraham Entonces ¿Quién es este Misterioso Melquisedec? Jesús El hijo De Dios Cristo En el Nuevo Testamento Y Melquisedec En el Antiguo Testamento No hay duda Que es Cristo Que es el Señor Jesús Es el hijo de Dios No hay duda De eso Dice Hebreos 7 6 y 7 Entonces ahora Hebreos fue escrito A aquellos que estaban dudando Del Cristo Del Mesías Del hijo de Dios Aquellos que Solo seguían A Padre Abraham Solo seguían A Padre Abraham Y no podían conseguir Que Hubiera alguien mayor Que Padre Abraham Sí Y dice Nos dice Hebreos ¿Cuál es el versículo? 7 4 Hebreos 7 4 Y sin discusión alguna El menor Es el No Ese no es el versículo Es el versículo 20 Ah Se me perdió Sin discusión alguna El mayor Es bendecido Por el El menor Es bendecido Por el mayor Ah Se me 7 7 7 Y sin discusión alguna El menor Es bendecido Por el mayor ¿Quién era el menor? El que fue bendecido ¿Verdad? Entonces ¿Quién era el menor? ¿Quién bendijo a quién? Melquisedec Bendijo Abraham Entonces El mayor ¿Quién es? Melquisedec Entonces el mayor Es el hijo de Dios No Abraham Y esta gente Seguía A padre Abraham El único Y no pensaban Que había algo mayor Más grande que él Y Dios Por eso Más adelante En Hebreos Dios pone su Biblia Sin discusión alguna El menor Es bendecido Por el mayor Referiéndose A Melquisedec En Génesis 14 Ahora sí Vamos a regresar A Génesis 14 Entonces Génesis establece Evanos Génesis está estableciendo Que Melquisedec Es Cristo Es en forma corporal Es el salvador Que es superior a Abraham Que es superior a Abraham El que nadie Los judíos No pensaban Que alguien Podía ser mayor Que Abraham No El Génesis establece Que Melquisedec Es mayor Y en el Nuevo Testamento Es Jesús Y en Hebreos Nos declara Que es mayor Que Abraham Mayor que cualquier Otro patriarca Para que cuando Más adelante Haga dudas Se refieran A Génesis 14 Que Dios Ya lo había establecido El menor Es bendecido Por el mayor ¿Verdad? Espero que me entiendan Ahora Para que aclare Este Génesis 14 Versículo 19 14 19 Yo sé que estoy corriendo Porque el tiempo Se me fue Y le bendijo Diciendo Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo Creador de los cielos Y de la tierra Entonces Dios Melquisedec El que ya existía Sin padre Y madre Jesús El Hijo de Dios En el Nuevo Testamento Viene Y bendice Abraham Al menor Dice Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo Ahora Le da Su bendición Le da Bendición Abraham Y luego dice Que Abraham Versículo 20 Y bendito sea El Dios Altísimo Que entregó Sus enemigos Tus enemigos En tu mano Y luego Noten Lo que hace Y le dio Abraham Los diezmos De todo El menor Le da Los diezmos Al que le Pertenecen Que es Dios ¿Verdad? De una manera Corporal Ahora Entonces ¿Quién es Este misterioso Melquisedec? Es En el Antiguo Testamento Sin genealogía Sin padre Y madre Y en el Nuevo Testamento Es Melquisedec En el Antiguo Testamento Pero en el Nuevo Testamento Es Jesús El Hijo de Dios Porque es El Hijo de Dios De que hizo Abraham Cuando se encontró Con Melquisedec Este Bueno Número uno Este Le dio Los diezmos ¿Verdad? Se encontró Con Melquisedec Alguien Que sabía De quien se trataba Le dio Los diezmos Lo que Todo cristiano Debe hacer Con Cristo ¿Verdad? Dale los diezmos Porque Él es el Todopoderoso Él es el El que Siempre ha existido Él es el que Cuando alguien Se encuentra con él Debe darle Lo que le pertenece A él ¿Verdad? Los diezmos Así como Abraham Lo hizo Y no solo Hermanos No solamente Los diezmos De dinero Sino los diezmos De todo De todo Abraham que dio Del botín Abraham dio de todo Entonces no solamente Los diezmos De su dinero Sino el diezmo Del tiempo El diezmo De su vida Lo primero De todo Ahora todo el tiempo Los predicadores Hablan del dinero Y el dinero ¿Verdad? Pero otros Bueno muchos predicadores También dicen Que el diezmo También es del tiempo Dios nos dio siete días Uno es del Señor El primero de la semana Es del Señor El tiempo De su vida También usted debe darle El diezmo Al Señor ¿Por qué? Porque es el Jesús El Hijo de Dios El sacerdote El Dios Altísimo Que le pertenece Los diezmos Diezmo De su tiempo También Entonces dio Los diezmos Abraham Este Número dos ¿Sabe qué pasó Cuando Abraham Se encontró Con Melquisedec? Este Tuvo comunión Con él Versículo 18 Están en Génesis 18 14 18 Entonces Melquisedec El rey de Salem El serdote del Dios Altísimo Sacó pan y vino Y es la primera vez Que se menciona Eso Pan y vino Y eso representa Cuando Alguien Invita a su mesa A su casa Y dice Hey te ofrezco Un cafecito Hey te ofrezco Una concha Hey te ofrezco Un chocolatito Hey te ofrezco ¿Verdad? Y es una comunión Es algo especial Cuando se sienta Con una persona Así Eso es lo que representa Es lo que representa Lo que Abraham Tuvo Con Melquisedec Hubo una comunión Es más Tenía Abraham Una comunión Con Dios Que Dios Se dignó A Tomar una forma Corporal Y venir A encontrarlo Ahora ¿Por qué En esta escena? ¿Por qué En este tiempo? No sé No tengo la respuesta Pero Abraham Tenía una comunión Que Dios Vino Y Dios Melquisedec No Abraham Sacó el pan Y vino Dios Melquisedec Sacó el pan Y vino ¿Sabe qué Quiere decir eso? Que Dios Es el que Quiere la comunión Dios Es el que Quiere comunión Con nosotros Y Es lo que se refiere Sacó el pan Y vino Sacó para tener Esa comunión El Señor Jesús Este Hizo Lo mismo Con sus discípulos ¿Se acuerdan? Este Ahora Una vez más Melquisedec Fue el que Sacó pan Y vino No fue Abraham Sabía de quién Se trataba Pero no fue Abraham Fue Melquisedec El que sacó Y dijo Vamos a tener Un tiempo De pan Y vino Y vamos a tener Esa relación Que solamente Se tiene ¿Verdad? Cuando Invita a uno A alguien A algo A un cafecito O algo Fue Dios El que inició Eso Querer tener Comunión Con Abraham No fue Abraham Entonces el Señor Jesús Fue él El que Dio Su vida Fue él El que sacó Esa escena Que En esa última escena Que representaba Dijo Esta copa Es la sangre Y que era la copa Era vino Teniendo La comunión Él sacó Él dio su vida Y luego dijo Este pan Representa mi carne Que por nosotros Es dado Él Fue el que Lo hizo Fue él El que decidió En 1 Juan 4 19 Dice Nosotros le amamos A él Porque él Nos amó Primero Él nos amó Primero Y sigue Todavía En la vida cristiana Él es el que Quiere amarnos Él es el que Quiere tener Comunión Con nosotros Pero nosotros Estamos egoístas En el teléfono En esto En lo otro En lo otro Y Dios Es el que Él es el que Quiere sacar El pan y vino Él es el que Quiere tener La comunión Con nosotros Dice Le amamos a él Porque él Nos amó Primero Entonces Abraham Tuvo esta comunión Con Dios Que nadie más La tuvo Abraham Tuvo esa cercanía Con Dios Que nadie Más Tuve Interesante ¿Verdad? Que Lot Estaba con Abraham Lot Estaba con Abraham Y la Biblia No dice Absolutamente Nada Es tan triste Que hay hogares Hay matrimonios Hay No sé La esposa Tiene esa comunión Con Dios El esposo Tiene esa comunión Y el otro No Está como en Lot Hay algunos padres Que tienen una comunión Con Dios Y sus hijos No Está como en Lot Dios Dios Quiere tener esa comunión No solamente con Abraham Con Lot Con Lot También Pero Lot Decidió No Pero Abraham Si tenía esta comunión Que una vez más Esa cercanía Con Dios Que Se Dignó A tomar una forma Corporal Esa cercanía Con El Señor Literalmente Le sale el encuentro Si van conmigo Juan Por favor Juan Capítulo 8 Juan Capítulo 8 Juan Capítulo 8 Versículo 56 Dice Abraham Vuestro Padre Se gozó Diciéndole El Señor A los judíos A los israelitas A los religiosos Abraham Vuestro Padre Se gozó De que había De ver mi día Y lo vio Y se gozó ¿Cuál era ese día? ¿Cuándo Vio Abraham Al Señor Jesús? Melquisedec Dijo Él se alegró De que iba a ver mi día Y lo vio Y luego Los religiosos Versículo 57 Entonces le dijeron Los judíos A uno tiene 50 años ¿Y has visto Abraham? Jesús le dijo De cierto De cierto Les digo Antes que Abraham Fuese Yo soy Si tú piensas Que Abraham es grande Yo soy Antes que él fuera Yo soy Y para ellos Abraham Era lo máximo No había alguien máximo Que él Y Abraham Era lo máximo Abraham Y por eso Le dice Antes que él fuera Se gozó Que iba a ver mi día Y lo vio Y se gozó Dice Y dijo Antes que él Existiera Yo ya existía Por eso Versículo 59 Tomaron entonces Piedras Para arrojárselas Pero Jesús Se escondió Y salió Del templo Atravesando Con razón Lo querían Apedrear Que dijo Que era más grande Que Abraham Y el Señor Jesús dijo Ey Cuando él Sabía que iba a dar Mi día Se gozó Y dijo Y lo vio Ahora Mi punto es Que Tenía Abraham Esta comunión Con Dios Que nadie más Tenía Esa cercanía Que nadie más Tenía Lo vio Dice Tuvo esa comunión Con el Señor Sacó pan Y vino Fue de Dios Fue él El que sacó El pan Fue él El que inició Fue él El que tenía El deseo Por eso Ahora por eso Los judíos Estaban tan Inclinados De que alguien Se hiciera mayor Que Abraham Y el Señor Jesús Dijo antes Que fuera yo Sol Ahora Los judíos Eran tan Adoradores Y tan Eh 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 Fanáticos Aficionados A Abraham No había alguien Mayor que él Por eso Cuando vino El Señor Lo rechazaron Porque se Dijo que era Alguien mayor Que él Le tumbó Lo que ellos Adoraban Le tumbó Lo que era Supuestamente Para ellos Lo más grande Ocho Juan ocho Por favor Versículo Treinta y nueve Respondiendo Él les dijo Nuestro padre Respondieron Y le dijeron Nuestro padre Es Abraham Jesús Le dijo Perdón Vamos a ir Al treinta y uno Perdón Al treinta y uno Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en él Si vosotros Permanecéis en mi palabra Seréis verdaderas Tienes discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres ¿Quién es la verdad? Jesús Del hijo de Dios Treinta y tres Le respondieron Linaje de Abraham Somos Y jamás Hemos sido Esclavos De nadie Como dices Tú seré Incluso Versículo Ahora sí Versículo treinta y nueve Respondieron Le dijeron Nuestro padre Es Abraham Jesús Le dijo Si fue Seis hijos De Abraham Las obras De Abraham Maríais Dice Pero ahora Procuráis matarme A mí Hombre que os he hablado La verdad A la cual He oído De Dios Noten Noten No hizo Esto Abraham Del versículo Treinta y nueve Dice Si fueres hijos De Abraham Las obras De Abraham Maríais Ahora ¿Cuáles fueron Esas obras Que Abraham Hizo acerca Del Señor Jesús Cuando vio El día En el quise Y se gozó ¿Cuáles fueron Esas obras Que hizo Abraham? Tuve esa comunión Con Dios Y luego Dijo Todo lo que tengo De todo lo que tengo Los diezmos Te doy Tuve esa Comunión Con el Señor Esas son las obras De Abraham De las que está Hablando el Señor Entonces Quisiera tener Más tiempo Se le fue Tiempo Pero Abraham Abraham era Una persona Humana No tenía Una Biblia Como usted y yo No tenía Libros Que animaban Y decían Ten una Comunión Con Dios Pero tuvo Esa comunión Con Dios Tan especial Que cualquier Cristiano La puede Tener Cualquier 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 Cristiano La puede Tener Porque Abraham Ya El Señor Dijo Antes que Abraham Fuera Yo soy O sea Es un humano Igual que usted y yo Entonces Entonces Podemos tener Esa comunión Si pagáramos Tantito Aquí Allá Le diéramos Otros dos Tres minutos A la Biblia Pudiéramos Tener Esa comunión De la cual Abraham Este tú Y quien es El que desea Más esa comunión Él Él más que todos La desea Vamos a orar Gracias Señor Por esta tarde Señor Bendice Allá En esta corta Lección Señor Te pido Que nos ayudes Señor Yo sé que Hay algunos aquí Señor Hay algunos jóvenes Que deberían decir Me yo quiero Reconocer Yo quiero Conocer a Dios Yo quiero Saber de esa Comunión De la cual Hablan No 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 entiendo Muy bien Señor Te pido que Hay algunos aquí Que Determinen su corazón Señor Yo quiero Esa Comunión Señor Esa cercanía Con Dios Que nadie Me diga Cómo tenerla Cómo la han tenido Sino que yo sepa Cómo Se puede tener Señor Bendice Por favor Mientras el pie No toca solamente Un minuto Yo sé que estamos Corriendo tarde En que comunión Tiene usted Con Dios ¿Por qué Abraham Tenía que Era grande? El Señor Testificó En las obras Que él hizo Lo vio Y se regocijó Lo vio Y se gozó David dijo Yo me alegré Con los que me decían A la casa De la vaina Eso debe ser Un gozo Un anhelo Querer pasar Más tiempo Con Dios Con los palabras En la iglesia En la obra Anhele al Señor Anhele a Dios Anhele a Dios Salcar pan y vino y tener como Dios con nosotros gracias Señor gracias por tu amor y tu comprensión y tu misericordia y tu anhelo Señor por querer pasar tiempo con personas como nosotros Señor perdón a nuestro ego perdón a nuestra falta de atención Señor ayúdanos por favor Señor te pido que en Orwes ayudes a cristianos a crecer espiritualmente de tal manera que alguien pueda decir oh que comunión tienen los cristianos con Dios Señor te pido que bendigas por favor ayúdanos a hacer decisiones Señor beneficien nuestras vidas Señor te pido por los jóvenes aquí Señor cuanto ataque tienen del diablo Señor que revisen y vean el poder que hay en Dios Señor la comunión que puede haber la victoria que puede haber en Cristo bendícete lo explico Señor en el nombre de Cristo Amén y Amén Amén